Julieta Shulkin con nosotros, arroba Shulkinet para que la encuentren en redes y también aprendan un poco. ¿Cómo estás, Julie? Muy bien, muy contenta. Acabo de percatarme que tu teclado de la compu se levanta, que tu visor. ¿Por qué es eso? Porque tengo doble pantalla. Ah, muy bueno. Entonces, si quiero, me puedo poner como otros programas en la segunda pantalla, como hace mucha gente. Che, estuve toda la semana pensando si soy rolinga o si no soy rolinga. Para mí tenés cositas rolingas, pero no sos una rolinga protótica. Y Caballito te dejó una de en el rolinga. Lo que ha pasado, rolinga, hoy no lo sos. Pero ponele, nunca tomé una cerveza o un tetra del pico porque no me gustaba el alcohol a los 20. A mí no me gusta tomar del pico. Para mí no tenés que cumplir todos los requisitos, ya con un flequillo. Unas polainas, unas calzas. ¿Bailabas rock and roll? Sí, un baño de listo. ¿Los ratones? Sí, sí, fuiste rolinga. Sí, sí, fuiste rolinga. Fue rolinga, fue rolinga. ¿Vos bailás rock and roll? Sí, claro. Bueno, en cualquier momento podemos tirar unos pasos. Sí, sí. Se viene. Bien, tenemos tres tech hoy y en este caso la primera picante porque tiene que ver con algún poquito de roscas políticas vinculado que la industria del software podría tener paritarias, Emilce. Mirá. Es casi contradictorio. Pero entonces hay sindicato. Sí, pero creo que en redes lo que surge es como antes de tener un sindicato que maneje mi sueldo, ¿no? Es como sale más esa lógica. Sí. O por ahí es de Twitter. No, y además primero pienso en los programadores, programadoras y en esa comunidad que la veo como muy outsider, como muy afuera de todo lo que son paritarias y gremios en sí. De hecho, hay un gremio, hay una asociación gremial de computación, la AGC, que tiene 4.000 personas adentro contra las más de 130.000 personas que trabajan en la industria del software. La palabra computación me da viejo. Ya queda como lejos, ¿no? Bueno, me das un pie, Matías, porque esta semana en un evento en donde estuvo el gremio de informática de la Argentina, hubo un video de Alberto el mismo día que se va a Culfas, donde dice que, literal lo voy a decir, que Dios trabaja... Los trabajadores de la computación. Trabajadores, trabajadoras de la computación. ¡No puede ser! Tienes 170 años tenés. Pensá bien, no es que yo la tenga clara. Él dice, es una condición indispensable para vivir, desarrollar la computación. Tal vez quiso decir, la ciencia de la computación. Es gracioso. Bueno, si escuchás diputados o senadores, te diría que el 80% de los legisladores te hablan de las nuevas tecnologías y están hablando de internet. Claro. Y se refiere a las nuevas tecnologías. No sería tan nuevo. Bueno, hace poco el plantel de CIR y la gente que trabaja con él, Bono, fueron a visitar al Papa a hablarle de cripto, ¿no? Como que de golpe nos vemos con un... De NFT, de cripto, de proyectos como más sociales, pero que tiene criptomonedas y son tecnologías que por ahí, viste, de todos... El Papa, tiene 87 años. Sí. ¿Voy si es que entiende NFT y Bitcoin? No, se lo tenés que explicar como lo explicas a un chico de 15 años. Claro. Hacelo como si fuera el Papa. Sí, hay una búsqueda ahí social y bueno, y aceptó que lo vayan a visitar, que es un montón. En este caso, en realidad, hay un guiño de Alberto en donde dice, ustedes van a tener paritarias, ustedes, el gremio de informáticos, van a poder tener su paritaria y además tiene que ver con este dólar freelance que se habla, en donde hasta 12.000 dólares por año pueden entrar de forma legal a la Argentina, a las empresas del software. En dólares billetes, ¿no? Sin transferirlo a... Sin precificar. Claro, que vale la mitad. Y la verdad que toda la gente que conozco, que trabaja para afuera, en software, diseñadores, no sé, gente que trabaja en postproducción inclusive, muchas veces cobran a través de cripto u otras vías porque justamente perdés más del 50% si lo haces por la vía legal. Entonces es un guiño para alentar un poco la industria y que entren también dólares a la Argentina. La industria del software está tercera en exportaciones. Está la soja, ¿sí? La soja en primer lugar y después en tercer lugar, me estoy perdiendo la segunda, la industria... Esa, agricultura, básicamente agricultura, ganadería y después viene, sí, la tercera es la industria técnica. El mundo de la computación. De las nuevas tecnologías. Bueno, y tiene que ver con lo que se conoce como la economía del conocimiento, donde no solamente está la industria del software adentro, pero tiene que ver con el trabajo, sobre todo intelectual, que tiene también la biotecnología, ¿no? Eso, la diferencia es que las dos primeras fuentes de exportación argentinas tienen que ver con recursos naturales, pero la primera que tiene que ver con creatividad y capacitación es esa. Hay datos que siempre llaman mucho la atención porque en todos los anuncios, publicidades de internet, te invitan a estudiar programación, ¿por qué? Porque los mejores sueldos están en el mundo del software. Los sueldos crecieron un 85% en 2021 en la Argentina, según la Cámara del Software, que se llama CECI. Poner que hubo 50% de inflación, bueno, te puedo decir igual que la gente que trabaja en software sabe manejar muy bien sus números y la verdad que estamos hablando de sueldos que promedian los 230 mil pesos por mes. Puede que tenga que ver con que tienen otro nivel, me corrijo, no otro nivel, tienen educación financiera, a diferencia de otros trabajadores. Sí, y también tiene que ver con que pueden hacer muchos trabajos al mismo tiempo. El home office ya estaba instalado en esta industria hace rato y sobre todo muchos talentos, como se le dice, que trabajan para afuera. Ahora bien, para mí es medio, tal vez suceda, pero lo veo medio utópico, crear un gremio donde se, porque están invitando a que se sumen más informáticos al gremio de la computación, Matías. Va a haber un líder sindical que maneje, que se haría 70 mandatos. Pero en cualquier trabajo, igual más allá de que sea software, o sea, no sé, trabajé en redacciones. O sea, si a vos te decían, querés formar parte del sindicato y lo primero que yo decía era, ¿no? Porque sabía que eso iba a traerme problemas con mi jefe. O sea, hay algo como tácito que está. Lo que no sé es cómo funcionaría en este caso, que siempre se habla de un sindicato y de un trabajador en relación de dependencia. Siempre como el freelance, y esta industria es muy de freelance, queda como medio bollando ahí. Sí, y además otra realidad que no se dice mucho, que a las empresas de tecnología, como Amazon, y ahora llegamos al caso de Amazon, Google y otras, Globant, o sea, no les gusta que estén sindicalizados sus empleados. Amazon tiene, y esto es histórico, el primer gremio de trabajadores, después de que el año pasado un flaco quiso hacerle una huelga a Amazon y se armó un toletole enorme, o sea, estamos hablando de una empresa enorme de logística y de tecnología en Estados Unidos, que tiene, después de 27 años, un gremio, un sindicato, en realidad. Costó casi 30 años. Costó. Bueno, lo que dicen es que acá, en la Argentina, hay un modelo bastante similar al norteamericano, así que es posible que no sea tan exitoso, porque es posible que mucha gente no elija sindicalizarse cuando puede ganar mucho más plata o tener como muchos más beneficios trabajando de otra forma. La segunda noticia tiene que ver, se relaciona un poco con esta, con el mundo Apple, llegan las cuotas sin interés a través de Apple, a través de Apple Pay, un servicio que está, cuando vos tenés tu iPhone o tu tablet, tu iPad, tenés tu Apple Pay, es una aplicación para pagar, no solamente te sirve para comprar un celular o cualquier dispositivo de Apple, sino para pagar cosas, es como si fuese un mercado pago. Claro, sí, sí, es otra red para pagar. Exactamente. Bueno, en este caso vos sumás la tarjeta de débito o de crédito y podés pagar cosas con tu celular. Ahora llega Apple Pay Later, que te permite hasta cuatro cuotas. Está bueno financiar, está buenísimo. Sí, en seis semanas, sin interés, sin comisiones, y es así, cada dos semanas tenés que ir pagando una cuota. O sea, lo podrías pagar en un mes y medio. Esto es bastante novedoso porque llega a Estados Unidos las cuotas sin interés y están empezando a conocer un mundo maravilloso. Sí, no es tanto crédito, pero bueno, un mes y pico. Bien. Y le sumo una pastillita más, una cosita más de Apple. Ustedes saben que el conector de Apple es distinto al de los celulares. Claro. Esta semana se habló en la Unión Europea que dentro de dos años va... Todos los años se tira esta noticia. Sí, todos los años. Con el cargador universal. Pero ¿sabes qué? Siento que cada vez empieza a ser más real porque mi computadora tiene un conector USB-C. O sea, los celulares, las tabletas, los televisores. La última tecnología tiene este tipo de conectores. Menos Apple, que bueno, está un poco enojada, pero le harían modificar el cable Lightning. Ya lo vienen probando. Esto podría llegar a ser real en un año y medio, más o menos. Volvemos a hablar. Bueno, gracias, Juli. Estas dos quedó una colgada que dijiste que no le ibas a decir. Se la voy a decir fuera del aire. La mantenemos. Gracias, muchas gracias. Aguante. Desarrollos innovadores.